Señoras y señores, damas y señoritas Les voy a presentar al de la quebradita De verdad yo les pido, prestenme su atención Y les pido un aplauso para este gran señor Ya llegó, ya está aquí El de la quebradita, háganle una rueda grande Porque va a bailar ahorita Ya llegó, ya está aquí El de la quebradita, aplaudiendo todo el mundo Porque va a bailar ahorita En todo California, México y Nueva York La gente lo respeta y dicen que es el mejor Es el número uno y baila con precisión Pero no es presumido y tampoco es pamparren Ya llegó, ya está aquí El de la quebradita, háganle una rueda grande Porque va a bailar ahorita Ya llegó, ya está aquí El de la quebradita, aplaudiendo todo el mundo Porque va a bailar ahorita Va a bailar pero con la banda Banda, la banda San Miguel Tirando tu sombrero, nada más con un dedo La venta para arriba y continúa muy certero Agacha con el pie, con loco y con certeza La venta para arriba y le cae en la cabeza Ya llegó, ya está aquí El de la quebradita, háganle una rueda grande Porque va a bailar ahorita Y ya llegó, ya está aquí El de la quebradita, aplaudiendo todo el mundo Porque va a bailar ahorita ¡Tamón!